Desde Guadalajara, al son del cine, ay mi niña linda, dueña de mis dos cosas, este corazón no deje de palpitar, palpitar. Esta semana, dentro del marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, FICI 29, se estrenó una película muy esperada. Se trata de Cantinflas, del director Sebastián Del Amo. La cinta en honor al icónico actor tuvo un presupuesto de 40 millones de pesos y casi 100 actores de renombre participaron en ella. Cuando el proyecto llega a mis manos, ya había un trabajo de investigación hecha, el guión es de Edu y Tijerina, que era un guión bastante completo, asesorado desde luego por Adolfo y Vidal, y también participó en ese periodo Mario Ivanova, digo, más como complementando lo que ya se sabe de Cantinflas, digamos. Comparando este proyecto con mi proyecto anterior, el Fantástico Mundo de Juan Norol, pues la gran diferencia es que, digamos, un personaje es muy poco conocido y el caso de Cantinflas es archi-recontra-reconocido. Entonces, bueno, pues ya hay como mucha literatura en cuanto a las cosas, a los elementos biográficos. El proceso de casting fue un proceso, digo, desde luego cuando nos pusimos a trabajar, nos dimos a la tarea de encontrar un actor, empezamos a buscar al protagonista de Mario, hicimos bastantes castings, como ocho castings, ¿no?, de actores mexicanos, y en ese proceso se nos acercó Oscar, que ya había dos intentos previos que habían habido de intentar levantar la película, o un proyecto alrededor de Cantinflas, porque no era este mismo proyecto, son dos proyectos independientes, ya se había ligado el nombre de Oscar en los dos. Entonces, bueno, claramente él tenía una inquietud muy grande por este personaje, nos mandó unas fotos caracterizadas, que él se hizo en España, en el cual, pues el parecido físico es realmente impactante, ¿no?, fueron muy chocantes las fotos las primeras que las vimos, y a partir de ahí le dijimos, oye, pues vente a México a hacer un casting, vino, y la verdad es un casting impecable, ¿no?, prácticamente calcada de la escena original que le pusimos de Cantinflas, y a partir de ahí, pues ya la decisión fue muy fácil, ¿no?, digo, ya realmente, pues la nacionalidad del actor pasa a un segundo término, más bien uno se fija en la calidad, ¿no?, que tiene, y en su momento, en el momento de la carrera, ¿no?, de cada actor. Y bueno, ya que teníamos, digamos, el personaje principal, pues fue el proceso de empezar a encontrarle rostro a todos los personajes que ya aparecen en la película, el Indio Fernández, que hace Joaquín Cosío, este, Liz Taylor, que lo hace Bárbara Mori, este, Adal Ramones hace a Mantequilla, este, en fin, hay 95 actores, ¿no? Sobre la experiencia de realizar este proyecto, el director nos comenta. Bueno, les digo, fue un enorme, enorme reto, desde, desde, a muchos niveles, ¿no?, y un reto que sin duda me va a cambiar la vida, ¿no?, este, espero que para bien. Me llevo una enorme experiencia de haber trabajado, digo, es una película sin duda infinitamente más grande que mi primer película, ¿no?, fue un proceso de aprendizaje mucho mayor, el, bueno, pues, de pronto tener este, digo, yo había momentos en los que me volteaba, veía el set y decía, vaya circo estoy montando, ¿no?, o sea, ¿no?, y todos, de pronto ver 200 personas viéndote así como con cara de, y ahora qué hago, y tú, pues, bueno, pues, hace esto, ya hace esto, y tú, ¿no?, o sea, en fin, fue un proceso de aprendizaje, digo, aprendí latín en el proceso, pues, ¿no?, o sea, sin duda.